Hola amigos de Detente y Acelera, bienvenidos a su casa, Eurotaller CompuAutos. Una de las grandes ventajas que tenemos acá en Eurotaller es pertenecer a esta gran red como lo es Eurotaller por supuesto, que es una red a nivel mundial donde tenemos grandes beneficios, donde nos asesoran, nos capacitan, nos hacen día con día ir mejorando para ofrecerles a ustedes, a nuestros clientes, un mejor servicio. Dentro de los servicios que CompuAutos ofrece para todos ustedes tenemos oxiloscopio, escáner, alineado, limpieza de inyectores, mecánica general, especializa sobre todo en lo que es la parte de transmisión automática, mantenimientos preventivos. La idea es siempre tratar de que el vehículo se encuentre por supuesto en muy buenas condiciones y darle al cliente la mejor de las satisfacciones a la hora de venir acá a realizar sus servicios. Grandes ventajas que tenemos con lo que es la red de Eurotaller, bueno, pues que se puede tener una garantía a nivel nacional en todo el país para que pueda hacer una reparación acá y si tiene algún inconveniente pues lo puedan ver los compañeros de Limón o de Guanacaste. Así que si ustedes tienen algún negocio y quieren formar parte de la red, lo invitamos a que se una a esta gran red y sea parte de Eurotaller. Y si es un usuario de vehículo, lo invito para que vaya a todos los Eurotalleres porque va a tener un respaldo y una garantía a nivel nacional. Compu Autos está ubicado en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio frente a la Pops, con el teléfono 2244-7373. Cualquier consulta que ustedes necesiten sobre mecánica general, sobre su transmisión, nos pueden llamar que no hay ningún inconveniente. Igual vemos todo tipo de vehículos, manuales, automáticos, nuevitos, viejitos, así que no hay un estándar definido. Vemos de todo y hacemos todo tipo de trabajo. Recuerde, Eurotaller Compu Autos, ubicados en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio frente a la Pops y teléfono 2244-7373. Y lo más importante, somos parte del grupo Eurotaller.